¿Qué es la sesión ordinaria del ayuntamiento? 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 ¿Qué es la sesión? La sesión ordinaria del ayuntamiento? Número 5. Lectura, discusión y aprobación de dictámenes. Inciso A. Dictamen de la Comisión de Administración para que se autorice emitir la convocatoria para integrar el Consejo Administrativo del Fondo de Ahorro de los Servidores Públicos de la Administración Pública Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Inciso B. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio donde solicita se autorice emitir la convocatoria para la concesión de los baños públicos, así como de los estanquillos que se encuentran dentro de las unidades deportivas y parque del atleta de este municipio y sus delegaciones, de conformidad con el dictamen anexo. Inciso C. Inciso C. Dictamen de la Comisión de Educación para que se autorice el apoyo económico retroactivo a partir del 1 de octubre de 2018 hasta el 31 de diciembre del mismo año para el pago de renta de las instituciones educativas enunciadas en el dictamen anexo. Inciso F. Dictamen de la Comisión de Educación donde solicita se autorice el apoyo económico para cubrir el gasto de auxiliares administrativas y o de intendencia, según sea el caso, por la cantidad de 3 mil 500 pesos mensuales a instituciones mencionadas en el dictamen respectivo. Inciso G. Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas para que se autorice la conformación de la COMUR, que es la Comisión Municipal de Regularización, de conformidad con el dictamen anexo. Inciso H. Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas donde solicita se autorice decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle Juan José Arrolas y Número, Colonia Popotes, del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a favor de la ciudadana Ofelia Alvarado Carmona, con una superficie de 107 metros, de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso I. Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas para que se autorice decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle Amanecer Sin Número, en el asientamiento humano denominado Totonilquillo, municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a favor de la ciudadana María Esperanza Barajas Aceves, con una superficie de 630.48 metros cuadrados, de conformidad con el dictamen anexo. Inciso I. Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, donde solicita se autorice decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle Chulavista Sin Número, en la cabecera municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a favor del ciudadano Óscar Rodríguez Contreras, con una superficie de 60.46 metros cuadrados, de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso I. Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para que se autorice decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle Amanecer Sin Número, asientamiento humano denominado Totonilquillo, municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a favor de la ciudadana María Esperanza Barajas Aceves, con una superficie de 630.48 metros cuadrados, de conformidad con el dictamen anexo. Inciso I. Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, donde solicita se autorice decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la avenida González Gallo, 1070, cabecera municipal de Tepatitlán, a favor del ciudadano José de Jesús Vázquez Martínez, con una superficie de 140 metros cuadrados, de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso I. Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para que se autorice decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle Sauces de Arriba Sin Número, municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a favor del ciudadano Sergio Ríos Vázquez, con una superficie de 216.834 metros cuadrados, de conformidad con el dictamen anexo. Inciso I. Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, donde solicita se autorice decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle Sauces de Arriba Sin Número, municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a favor del ciudadano Juan Valentín Gutiérrez de la Mora, con una superficie de 221.142 metros cuadrados, de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso I. Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para que se autorice decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle Saltillo Número 17, en la delegación de Pegueros, del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a favor del ciudadano Gerardo Cervantes Vázquez, con una superficie de 299.538 metros cuadrados, de conformidad con el dictamen anexo. Inciso I. Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, donde solicita, se autorice decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle San Francisco Número 115 y privada Guadalupe Victoria, en la delegación de Capilla de Guadalupe, municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a favor de la ciudadana Teresa Aguirre Romo, con una superficie de 299.18 metros cuadrados, de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso I. Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para que se autorice decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle Juárez y Número, Colonia San José de Basarte, municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a favor de los ciudadanos Miguel Armenta de Jesús y su cónyuge Balvina Anastasio Álvarez, con una superficie de 385.847 metros cuadrados, de conformidad con el dictamen anexo. Inciso I. Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, donde solicita, se autorice decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle Fray Martín de la Coruña, número 91A, Colonia El Pedregal, municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a favor de los ciudadanos José Casillas Pérez y su cónyuge Cecilia Flores Casillas, con una superficie de 200 metros cuadrados, de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso I. Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para que se autorice decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle Industria, sin número, en la delegación de Capilla de Guadalupe, del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a favor del ciudadano Moisés García González, con una superficie de 224 metros cuadrados, de conformidad con el dictamen anexo. Inciso I. Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, donde solicita se autorice decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle Guadalupe, Victoria, número 243, en la cabecera municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a favor de la ciudadana María de Jesús Gómez Esqueda, con una superficie de 201.059 metros cuadrados, de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso I. Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, donde solicita se autorice decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle Ciprés, sin número, en la delegación de Capilla de Guadalupe, del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a favor de los ciudadanos José Ramiro Gómez Martín y su cónyuge Verónica de Jesús Martín Muñoz, con una superficie de 250 metros cuadrados, de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso I. Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, donde solicita se autorice decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle Ciprés, sin número. Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, a favor del ciudadano José Manuel Maciel Jiménez, con una superficie de 108.52 metros cuadrados, de conformidad con el dictamen respectivo. Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para que se autorice la celebración del convenio para la fijación de los créditos fiscales, por concepto de donación faltante, entre el ciudadano José Luis Rodríguez Jiménez y la Comisión Municipal de Regularización, en la forma y términos establecidos por esta, respecto de una propiedad privada con una superficie de 233.44 metros cuadrados, ubicada en la calle Arroz, sin número, en la colonia El Molino, municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de conformidad con el dictamen anexo. Inciso Z. Inciso Z. En la calle Ramón Corona, sin número, en la agencia municipal de Ojo de Agua de Latillas, del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de conformidad con el dictamen anexo. Inciso W. Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, donde solicita se autorice la celebración del convenio para la fijación de los créditos fiscales, por concepto de donación faltante, entre el ciudadano David Contreras Valle y la Comisión Municipal de Regularización, en la forma y términos establecidos por esta, respecto de una propiedad privada, con una superficie de 658 metros cuadrados, ubicada en la avenida Jalisco, sin número, en la delegación de San José de Gracia, del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso W. Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para que se autorice la celebración del convenio para la fijación de los créditos fiscales, por concepto de donación faltante, entre el ciudadano Rosando Martín Martín y la Comisión Municipal de Regularización, en la forma y términos establecidos por esta, respecto de una propiedad privada, con una superficie de 216.77 metros cuadrados, ubicada en la calle Gilguero, número 213, asentamiento humano denominado Aguilillas, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de conformidad con el dictamen anexo. Inciso W. Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, donde solicita, se autorice la celebración para la fijación de los créditos fiscales, por concepto de donación faltante, entre el ciudadano Filemón Velásquez Íñiguez y la Comisión Municipal de Regularización, en la forma y términos establecidos por esta, respecto de una propiedad privada, con una superficie de 101.43 metros cuadrados, ubicada en la avenida Águila, número 258, asentamiento humano denominado Aguilillas, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso W. Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para que se autorice la celebración del convenio para la fijación de los créditos fiscales, por concepto de donación faltante, entre la ciudadana Otilia Flores Angulo y la Comisión Municipal de Regularización, en la forma y términos establecidos por esta, respecto de una propiedad privada, con una superficie de 137.79 metros cuadrados, ubicada en la calle Petro Murillo, sin número, en la delegación de San José de Gracia, del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de conformidad con el dictamen anexo. Inciso W. Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, donde solicita se autorice la celebración del convenio para la fijación de los créditos fiscales, por concepto de donación faltante, entre el ciudadano Salvador Ibarra Muñoz y la Comisión Municipal de Regularización, en la forma y términos establecidos por esta, respecto de una propiedad privada, con una superficie de 870.13 metros cuadrados, ubicada en la calle Colón, sin número, dentro de la delegación de Pegueros, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso W. Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para que se autorice la celebración del convenio para la fijación de los créditos fiscales, por concepto de donación faltante, entre el ciudadano Pedro Moya Plasencia y la Comisión Municipal de Regularización, en la forma y términos establecidos por esta, respecto de una propiedad privada, con una superficie de 300.91 metros cuadrados, ubicada en la calle 18 de Marzo, número 163, dentro de la delegación de San José de Gracia, del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de conformidad con el dictamen anexo. Inciso W. Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, donde solicita, se autoriza dejar sin efecto el acuerdo número 1361-2015-2018, de fecha 19 de septiembre de 2018, únicamente en lo que respecta a la autorización para la creación y realización de dos obras que se describen en el dictamen anexo. Asimismo, se autorizan los demás puntos del mismo. Inciso W. Dictamen de la Comisión de Honor y Justicia, para que se autorice al licenciado Jorge Luis González González, como secretario técnico de la Comisión de Honor y Justicia, de conformidad con los términos del dictamen anexo. Inciso W. Dictamen de la Comisión de Reglamentos, donde solicita, se aprueba en lo general y en lo particular, el reglamento del Consejo Ciudadano de Planeación del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Punto número 6. Solicitud por parte de la Ciudadana Presidente Municipal, María Elena de Anda Gutiérrez, para que en seguimiento al acuerdo de Ayuntamiento número 006-2018-2021, de fecha 1 de octubre de 2018, se autorice la correspondiente toma de protesta a los delegados y agente municipal, que son declarados como ganadores por mayoría de la contienda electoral, llevada a cabo el pasado domingo 14 de octubre del presente año, de conformidad a la solicitud que se anexa. Punto número 7. Solicitud por parte del Síndico Municipal, Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez, donde solicita, se autorice a designar como persona que fungirá como secretario del órgano de control disciplinario del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, al licenciado Jorge Luis González González, de conformidad con la solicitud respectiva. Punto número 8. Escrito por parte del ciudadano regidor Rigoberto González Gutiérrez, donde hace entrega de una copia del acta de la reunión ordinaria de la mesa directiva del Comité Municipal del Partido Acción Nacional, en la cual se nombró al licenciado Rigoberto González Gutiérrez como coordinador de la fracción de regidores del PAN. Punto número 9. Solicitud por parte de la ciudadana presidente municipal, Marielena de Anda Gutiérrez, para que se autorice la integración del Comité de Adquisiciones del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de conformidad con la solicitud anexa. Punto número 10. Tres, varios. Número uno, solicitud de la fracción del Partido Acción Nacional por parte del regidor Rigoberto González Gutiérrez. Número dos, solicitud de la fracción de Movimiento Ciudadano por parte del síndico municipal, quien presenta un dictamen de la Comisión de Reglamentos. Antes de decirles cuánto, presidenta, le informo que se incorporó a la presente sesión de ayuntamiento de la regidora Berta... Es que no me acuerdo cómo está el nombre. Berta Elena Espinosa Martínez. Bienvenida, Berta. Bueno, muchas gracias. Les pido, levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido de la orden del día. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que es el número 3. Por lo que les pregunto si están de acuerdo en que se omita la lectura del acta del ayuntamiento de la sesión ordinaria de fecha de 4 de octubre del 2018, por la razón de que con anticipación se les entregó una copia de la misma. Se les pide, levanten la mano si están de acuerdo en omitir la lectura. Se aprueba por unanimidad. Asimismo, le pregunto si alguien tiene alguna observación que hacer en el contenido de dicha acta. Les pido, levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido del acta mencionada. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente número, que es el número 4. Lectura y turno de las comunicaciones e iniciativas, por lo que les solicito al secretario general, haga el favor de darle lectura. Sí, con su permiso, presidente. El punto número 4, lectura y turno de comunicaciones e iniciativas. Inciso A. Oficio enviado por el ciudadano Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez, síndico municipal, mediante el cual da a conocer el oficio número DPL-2065 y 2069-61-18, suscrito por el Secretario General del Honorable Congreso del Estado de Jalisco, donde remite los acuerdos legislativos números 2065 y 2069-61-18, a través de los cuales formulan un respetuoso exhorto para número 1, 2065-61-18, revisar y blindar la información estratégica generada por instituciones de seguridad pública, así como también los datos personales de los servidores públicos que las integran y que se cumpla con los requisitos de reserva y confidencialidad de datos de conformidad con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Este turno es propuesto por la Presidenta Municipal para la Comisión Edilicia de Seguridad Pública, colegiada con transparencia y rendición de cuentas. 2. 2069-61-18, revisar la infraestructura de postes de Comisión Federal de Electricidad, telefonía, alumbrado público y cableados de energía eléctrica, internet, televisión y telefonía, para detectar y solucionar aquellos puntos en los que por sus condiciones sean susceptibles de generar un inminente riesgo para la población y sus propiedades. Turno propuesto por la Presidenta Municipal para la Comisión Edilicia de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, colegiada con alumbrado público. Es cuanto, Presidente. ¿Alguien tiene alguna consideración en este punto? Entonces, les pido levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar los turnos propuestos. Se aprueban por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que es el número quinto, lectura y discusión y aprobación del dictamen, por lo que le cito al Secretario General de Lectura al inciso. Sí, con su permiso. El inciso A es un dictamen de la Comisión de Administración para que se autorice emitir la convocatoria para integrar el Consejo Administrativo del Fondo de Ahorro de los Servidores Públicos de la Administración Pública Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de conformidad con lo establecido por los artículos 60, 63, 64, 65, 67, 68, 69 y 71 del Reglamento de Fondo de Ahorro para el Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. ¿Es cuanto? Señor síndico, si nos puede dar una explicación de este punto, por favor. Bien, gracias, Presidente Municipal. Compañeros regidores, buenas tardes a todos. Bien, voy a platicar el antecedente de este reglamento. La Administración pasada se determinó dar un incentivo a los trabajadores, a todos los trabajadores de base de confianza. En ese sentido, determinaban que cuando, si le subían el sueldo a los servidores públicos, por tema de los impuestos, al contrario, no se iba a ver reflejado la parte del subido del salario. Es por eso que se optó por un fondo de ahorro. ¿Para qué? Para que el trabajador íntegramente aportara una cantidad, el municipio, el gobierno municipal, le aporta otra cantidad, y desde luego ya no opera y va a ser como muy íntegro ese dinero, y el trabajador pueda tener una bolsa y, como tal como se escucha, el fondo de ahorro. Entonces, nos dimos a la tarea de trabajar el reglamento, y ahora nada más en la Comisión de Administración, están sometiendo a consideración la convocatoria. Son ocho integrantes, son cinco servidores públicos, que las características, los requisitos están bien claros, los tienen ahí en su dictamen, que sea parte de la Administración Pública Municipal, que sea persona de confianza o de base, que tenga por lo menos un año laburando en la Administración Pública Municipal, que sea un empleado responsable y ejemplar de la Administración, que cuente preferentemente con un perfil administrativo y conocimientos básicos de finanzas, con su copia de credencial, número de empleado, número de código de nómina, y los demás que determinen la oficialidad mayor administrativa. A ver, esta es la sala convocatoria para que los servidores públicos que cuenten con esas características formen parte del Consejo de Administración, que va a recibir toda la información de cuentas, de dinero, y para que se transparente ese fondo de ahorro. Entonces, son cinco integrantes, que en su momento dado, los que deseen participar en perfiles administrativos, que es que le entienda el tema de las finanzas, preferentemente, pero también lo integra el tesorero, el oficial mayor y la Contraloría. Entonces, estos son los que determinan los rendimientos y los que van a estar, y que le van a dar las cuentas bien claras a todos los servidores públicos. Entonces, es cuanto, no se tengan alguna consideración. Les pido levanten su mano, si están a favor, en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza a emitir la convocatoria para integrar el Consejo Administrativo del Fondo de Ahorro de los Servidores Públicos de la Administración Pública Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Le solicito al Secretario General de Lectura al siguiente punto, que corresponde al inciso B. Sí, Presidente Municipal, con su permiso. También debo informarle que recibí una comunicación por parte del regidor Gustavo de Jesús Navarro González, el cual tuvo un contratiempo con su vehículo y no sabemos si alcanza a llegar. Bueno, inciso B. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita se autorice emitir la convocatoria para la concesión de los baños públicos, Parque de los Maestros, Unidad Administrativa Morelos y Delegación de Pegueros, así como de los estanquillos que se encuentran dentro de las unidades deportivas y Parque del Atleta de este municipio y sus delegaciones, de conformidad con lo establecido por los artículos del 103 al 119 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, los cuales se enumeran a continuación. El número uno, estanquillo de unidad deportiva Roberto Estrada Zamora. El dos, estanquillo número uno de unidad deportiva Miguel Hidalgo. El tres, el estanquillo número dos de la misma unidad. El cuatro, el estanquillo número tres de la misma unidad. Cinco, estanquillo unidad deportiva Los Viveros. Seis, estanquillo unidad deportiva Morelos. Siete, estanquillo unidad deportiva Juan Martín del Campo. Ocho, estanquillo unidad deportiva El Tablón. Nueve, estanquillo unidad deportiva Benjamín Pérez Mendoza. Diez, estanquillo unidad deportiva Hacienda Popotes. Once, estanquillo Parque del Atleta en Jacarandas. Doce, estanquillo y baños públicos del Centro Recreativo Presa del Jihuite. Doce, estanquillo, perdón, trece, estanquillo de unidad deportiva Delegación de Capilla de Guadalupe. Catorce, baños públicos Unidad Administrativa Morelos. Quince, baños públicos Parque de los Maestros. Dieciséis, baños públicos Plaza Principal Delegación de Pegueros. ¿Es cuánto? Adelante, síndico municipal. Gracias, presidente. Bien, nos dieron la oportunidad de que en la Comisión de Hacienda y Patrimonio presentáramos este punto. Como tienen todos en su dictamen, es nada más lanzar la convocatoria para, son trece estanquillos que están determinados, distribuidos en todas las unidades deportivas, y también son tres baños públicos los integrantes de la Comisión Edilicia de Padrón de Patrimonio, Hacienda y Patrimonio. Bueno, ahí se determinó. La convocatoria lo tienen también en sus manos, es que cubran las personas los gastos de mantenimiento. Solicitudes muy simples, es INE, comprobante de domicilio y dos referencias personales. Nada más en el punto cuarto de la convocatoria, por ahí se nos fue, los treinta ya son diez días, el plazo de recepción de las propuestas era de diez días, nada más para que tenerlo, hacer esta pequeña aclaración del dictamen, porque tentativamente creemos que ya a partir del primero de noviembre ya inicie la nueva administración. Ahora bien, normalmente han llegado solicitudes, las vamos a recibir en la sindicatura, pero quien va a determinar quién van a ser los concesionarios, pues es la Comisión de Hacienda y Patrimonio. Solamente la sindicatura sirve como recepción y entregamos a la comisión para que ustedes determinen quién se queda con estas administraciones de las concesiones, sobre todo de baños también, de baños públicos, que son tres. ¿Esto cuánto? ¿Alguien tiene algo? Una pregunta, si me permiten. Los baños públicos que están en la Casa de la Cultura y en el mercado, ¿están concesionados o cómo se manejan esos baños? Sí, platicábamos en la comisión que hay baños que están concesionados, hay baños públicos que los administra la Administración Pública, que ya es cuestión nada más de que ya ustedes en la Comisión de Administración se apoyen de cuántos baños más tenemos, que los administra el Gobierno Municipal, para si es conveniente que los siga administrando el Gobierno Municipal, o bien se pueden concesionar, o al revés, que estos tres baños que se concesionan normalmente, ya pasen a ser de parte del Gobierno Municipal que los administre. Y es una cuestión de que se valore. Bueno, mi pregunta va en base a que los dos que mencioné, pero en especial los que están instalados en la Casa de la Cultura, es imposible pasar por ahí y no saber que hay baños. O sea, están en un estado lamentable. Entonces, pues habría que ver si se concesionan y va a estar muchísimo mejor el servicio, o bien si la Administración quiere seguirlos teniendo, pues tiene que cambiar, o sea, yo diría todo, porque está pésimo el aspecto, la higiene, está reprobados. Esos dos tan importantes y tomando en cuenta que los del mercado están en el área de alimentos. Hago esa observación. Tienes toda la razón, Carmelita, y ver si realmente, si están fallando ahí las personas del aseo, pues moverlas, o si no podemos con ese paquete de unos baños, pues entonces mejor concesionarlos, porque es una vergüenza, que es lo único que tenemos y no lo podemos tener en limpio. Y eso va en detenimiento de nosotros. Entonces, sí te lo aseguro que nos vamos a dar la tarea de eso, de ver si las personas del aseo, los que están cuidando, no están dando la atención adecuada, pues los movemos si no están haciendo su tarea. Porque de pilón se cobra y creo que sí tenemos que dar una buena atención. Bueno, respecto al aseo, yo en lo personal he visto personas haciendo el aseo con sus debidos guantes, líquidos para limpiar, pero el estado de las instalaciones ya está… A lo mejor lo que está fallando ahí. O sea, por ejemplo, el azulejo tiene hongo, mucho hongo, y ya a veces no se quita ni con líquidos. Entonces, pues habría que valorar eso, si hay que cambiar azulejo, si hay que cambiar el piso, si hay que cambiar los inodoros, porque además son de los que todavía gastan mucha agua. Entonces, valdría la pena evaluar todo eso para beneficio del pueblo y pues para que el ayuntamiento también, si lo administra el ayuntamiento, pues quede bien y dé un resultado esperado. Bueno, eso lo veremos en la Comisión de Administración Carmelita y sí ver también en servicios municipales que vayan y revisen si son la condición ya inservible de los baños, pues que se hagan los cambios, ¿verdad? Entonces, y si es el aseo, también que se cambie. ¿Verdad? Bueno. Les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto con las exposiciones que se hicieron. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza emitir la convocatoria para la concesión de los baños públicos, así como la de los estanquillos que se encuentran dentro de las unidades deportivas y del parque del atleta del municipio y sus delegaciones de conformidad con el dictamen anexo, además de mandar al personal de servicios municipales para que revisen los baños. Gracias. Les solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso C. Sí, con su permiso. Este es un dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que, primero, se autorice la designación por este honorable ayuntamiento a los licenciados Salvador González García, Raúl Enrique Sevilla Palomera, César Omar González García, José Martín Vélez Morales, Evelyn Fabiola Espinosa Ledesma, Ana Cristina Rivera Naranjo, David Israel Sevilla Palomera y Carla Guzmán Gómez, como apoderados especiales en materia laboral para que representen al municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco y o al honorable Ayuntamiento Constitucional de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, respectivamente, en todos los litigios o controversias de carácter laboral en los que sea parte ante el honorable Tribunal de Arbitraje y Escalafón en el Estado de Jalisco, la honorable Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco y o ante los tribunales administrativos del Estado de Jalisco y o ante cualquier autoridad laboral, por tiempo determinado del día 2 de octubre de 2018 al día 30 de septiembre de 2021, de conformidad con el artículo 52, fracción tercera de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y el artículo 121 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus municipios, y el numeral 692 de la Ley Federal del Trabajo. Segundo, de igual forma, para que los antes mencionados comparezcan a las audiencias previstas en el artículo 128 de la Ley de Servidores Públicos para el Estado de Jalisco y sus municipios, de conciliación, demanda, excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas o ponga excepciones y defensas que corresponda, den contestación, ratifiquen todas y cada una de sus partes el escrito de contestación y hagan valer el derecho de contrarreplica, ofrezcan pruebas y objeten las de la contraria, pudiendo comparecer desde el periodo conciliatorio, interviniendo en la conciliación, así como para que contesten demandas, reconvenciones, opongan excepciones dilatorias y perentorias, rindan toda clase de pruebas, presenten testigos, vean, protestar a la de la contraria, les pregunten y tachen, articulen posiciones e inclusive promuevan el juicio de amparo, así como celebren todo tipo de convenios con la parte actora y en general, para que promuevan todos los recursos que favorezcan al Honorable Ayuntamiento Constitucional de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, y o el Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, pudiendo hacer uso de este mandato conjunta o separadamente. Tercero, se faculten los representantes del Municipio de los Ciudadanos, María Elena de Anda Gutiérrez, Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez y Lucía Lorena López Villalobos, en su carácter de Presidente Municipal, Síndico Municipal y Secretario General, respectivamente, para que suscriban el contrato de prestación de servicios técnico-profesionales que tendrá una vigencia respecto de la presente administración, tal como se advierte en el contenido de la presente autorización. Es cuanto. Adelante, Síndico Municipal tiene el uso de la voz. Gracias. Bueno, de nueva cuenta, bien, en la Comisión de Hacienda y Patrimonio, intervenimos para lo siguiente. Bien, ya es de cada tres años que estamos, cuando entramos a las administraciones, sobre todo en la sindicatura, que estamos preguntándonos, bueno, ¿y cuántas demandas tenemos? Y para qué, sobre todo, contratamos a un despacho jurídico que represente al Gobierno Municipal, en la sindicatura sobre todo. Bien, la propuesta es que, desde luego, del 1 de octubre, tenemos que, o teníamos que fijar un domicilio en Guadalajara para recibir todas las notificaciones de los tribunales administrativos o de las juntas de consideración al arbitraje. Para eso es que ya, por administraciones pasadas, ya se contrata un despacho jurídico, sobre todo para evitar que nosotros contratemos una oficina en Guadalajara, contratemos un abogado que está al pendiente allá, y resulta, mejor, hasta más caro. La propuesta es estos abogados, estos abogados son de confianza, pero sobre todo son abogados que nos van a ayudar a resolver y a tratar de resolver la problemática que les vamos a anunciar ahorita. Como todos sabemos, cada administración, bueno, pues, cambia el color y cambian las personas, y muchas veces la forma de rescindir los contratos o la forma de que una persona, un servidor público, no está haciendo bien su trabajo, pues no se desahogan los procedimientos administrativos para que no te peguen en una demanda futura. Pero también hay servidores públicos que no ubican, que son coordinadores o que son jefes o que son directores, que son puestos de confianza y que aún así demandan. Por lo tanto, actualmente, tenemos una cantidad de 95 demandas, entre ellos son servidores públicos, tenemos asuntos desde el 2010, que todavía no se resuelven. Nosotros tenemos también policías, demandas, por el tema del que reprueban el control de confianza, y, pues, bueno, no quieren llegar a un acuerdo y se van también a demandar. Pero lo más triste del caso es que tenemos servidores públicos de confianza, que fueron jefes de alumbrado público, oficiales mayores, secretarios particulares, que están demandando al ayuntamiento, que fueron pasados, y son esas demandas que hay que hacerle frente con un buen despacho, con una buena estrategia jurídica para que no le pegue al municipio. Tenemos también dos sindicatos que están en la estepa y que hay que cuidarlos para que no nos revienten en el sentido positivo, es decir, son sindicatos de Jalisco, de Guadalajara, que se quieren incrustar en los municipios medianos, y tenemos ahí dos asuntos. Y, bueno, ese despacho nos va a ayudar a controlar y a resolver asunto por asunto. Cabe mencionar, bueno, que hay asuntos que ya los tenemos perdidos, lo puedo decir así, porque ya hicimos el análisis de parte del despacho, o que no se contestaban las demandas a tiempo, fíjense nada más. Y por errores, no sé si por omisiones o por control del dolor, pues son asuntos que ya no están resolviendo. En la semana pasada, ya nos dio un servidor público de confianza que entró en la administración, cambió de color, luego corrieron, y luego regresó al mismo color, lo contrataron, pero jamás se desistió, y ahora otra vez sigue con la demanda, pues ya salió condenatoria. No tardan ya en notificarnos cuánto dinero les vamos a tener que pagar. Obviamente, todo esto lo vamos a mencionar en la Comisión de Administración, y si ocupamos, pues, que nos den el voto de confianza, sobre todo el despacho que se está sugiriendo, para hacer frente a todas estas situaciones, y revaluar otra vez los expedientes, y en su momento dado, ya con la toma de decisión de la Presidenta Municipal y de las comisiones respectivas, pues aquellos expedientes que de plano vemos que va a salir sentencia condenatoria, pues acercarnos para tratar de hacer negociaciones con los servidores públicos. Sí, esto hay servidores públicos que posiblemente sí los corrieron, pues, al salir la Administración, pero hay servidores públicos que a los tres años deberían de haber salido con su entrega a recepción, con su salida, y demanda al Ayuntamiento. Entonces, ahorita nada más estaríamos viendo la parte del despacho, si lo necesitamos, si necesitamos a estos abogados que estén el pendiente ahí, que no se nos vaya ninguna audiencia, porque malamente a veces no asisten los abogados de la sindicatura y el juicio se va en rebeldía y pues obviamente nos condenan. Es todo. No sé si tienen alguna pregunta, alguna inquietud. Adelante. Yo creo que en su momento sí deberíamos de dar los nombres de esas personas. Sé que hay asuntos por despidos injustificados, pero también sé que hay asuntos que no son por despidos injustificados. es el término de la administración y no puede ser que hay gente de confianza que al terminar la administración como coordinadores, jefes y directores, tengan, pues para mí es robarle al pueblo de Tepatitlán. Yo creo que sí, en su momento, pues que salgan a la luz esos nombres, porque esas personas, esos personajes, nunca jamás deberían de estar a cargo de un puesto público para gobernar en beneficio la gente de Tepatitlán. Gracias. Bien, y digo, son los que tenemos ahorita, ya se acercaron con nosotros a la sindicatura, son cinco más servidores públicos que demandaron y, pues bueno, algunos justificados, es decir, los corrieron porque no debían de haberlos corrido porque son buenos servidores públicos, pero hay otros que sí abusan. Entonces, pues bueno, ya en su momento dado y con todo gusto vamos a tratar de resolver este, es un problema, sobre todo que le pega al gobierno municipal, al ayuntamiento económicamente, y pues nos deja de hacer o deja de hacer obras o dejamos de hacer cosas por pagar y porque si no pagamos nos van a, tenemos nosotros como servidores públicos y no acatamos pues también responsabilidades. Entonces, pues bueno, así está el asunto, ya les vamos a dar en las comisiones respectivas un enlace bien detallado con nombres y cómo va el expediente y hasta con posibilidades también de ganar o de plano ya nos acercamos a ellos. Adelante, doctor. Bien, ¿cómo estamos? Sí, considero que es muy importante la contratación de un nivel político porque históricamente casi siempre la persona que demandaba el ayuntamiento del ayuntamiento de 100 demandas el ayuntamiento ganaba 3 y que había 97 y por muchas cosas como es el gobierno de San Pedro no se contiene que reforma un alemán. Yo considero que es muy importante lo que más me hace interesante e importante que sea esto. más yo considero que sí es interesante ver a quiénes estamos contratando. Entonces, no sé si lo que más me hace que sean abogados de confianza o si no los conozcan si pidieron referencias porque inclusive que han trabajado en algunos municipios pequeños cerquitas de nosotros como es el municipio como es el gobierno considero importante pedir referencias porque generalmente toda la gente se presenta y te ofrece las penas de la vida y te dice que van a trabajar muy bien y de repente ratito sin preguntar que me imagino que igual contratar a algunos de los que se ha abogado en las administraciones pasadas que dejaron de ir al sabor de boca. Yo propongo en este caso que se apoye la contratación pero que la vigencia será más de un año. Un año donde chequemos los resultados donde debemos la calidad donde revisemos la calidad y posteriormente podemos lograr en base a eso lo van a actuar y al siguiente año porque sí es interesante ver que lo que nos ofrece en realidad sea el pasado nos está hablando de bien. Así es. Bien, con todo gusto. O si le puede poner una cláusula donde se pueda rescindir anticipadamente y ya no hay necesidad de un año y si puede ser en cinco meses en seis meses o sea yo creo que es que tiene que ir a la decisión chica pero el problema que tiene que ser la decisión a disposición de ambas partes si nosotros decimos que no tenemos el cinco meses que no se lo damos por un año no creo que ya por un año a la condición de nosotros para que inclusive en cápsulas que de repente podemos hacer donde se diga que la agotación de contrato puede ser unilateral si nosotros ya nos estamos conforme y que nos en el acuerdo podemos decir ya nos seguimos bien digo buena observación y con todo gusto nos adecuamos lo tomamos en cuenta no hay ningún problema digo es un despacho con la confianza pero si en el ejercicio vemos observamos cosas pues obviamente la confianza se pierde entonces que bueno que sacote medimos y el siguiente año revisamos si se hizo bien las cosas cuantos ganamos porque tiene que haber esa parte también y con todo gusto me sumo también a esa propuesta una pregunta y en el tema del OPD de Azteca y DIF también va a entrar ¿verdad? así es ¿van a cooperar también? ya se platicó con la gente del OPD bueno pues al final de la cooperacha que lo platicábamos ahí en las comisiones ya están platicando con ellos mientras tanto ahorita hay que apoyarlos ¿no? y este despacho viene a cubrir a Azteca y el DIF de momento se está trabajando a ver como ellos apoyan también mensualmente para que la carga que platicábamos de 30 mil pesos bueno sea menor ok gracias les pido levanten su mano si están a favor en aprobar este punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la designación por este hecho de ayuntamiento a los licenciados Salvador González García Raúl Enrique Sevilla Palomera César Omar González García José Martín Vélez Morales Evelyn Fabiola Espinosa Ledesma Ana Cristina Rivera Naranjo David Israel Sevilla Palomera y Carla Guzmán Gómez como apoderados especiales en materia laboral para que represente al municipio de Tepaitlán de Morelos Jalisco y o al H Ayuntamiento Constitucional de Tepaitlán de Morelos Jalisco respectivamente tal como se especifica no solamente por un año este ya veremos si se rectifica o no gracias le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que los corresponde al inciso D si con su permiso el inciso D es un dictamen de la comisión de educación donde solicita primero se autoriza el apoyo económico por la cantidad de dos mil doscientos pesos mensuales lo anterior por concepto de pago de renta del inmueble donde se encuentra ubicada la plaza comunitaria del Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos con domicilio en Ávila Camacho número cuatrocientos veintiocho segundo que el apoyo sea brindado de manera retroactiva a partir del primero de octubre y hasta el treinta y uno de diciembre del año en curso tercero el gasto para el apoyo que nos ocupa se ejercerá del proyecto de apoyo instituciones educativas partida cuatrocientos quince apoyo instituciones sin fines de lucro cuarto se autoriza la celebración del contrato de arrendamiento entre el municipio de Tepatitrán de Morelos Jalisco y el ciudadano J Refugio Franco González en relación al bien inmueble citado en el punto primero quinto asimismo se facultan los representantes del gobierno municipal los ciudadanos María Elena de Anda Gutiérrez Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez Lucía Lorena López Villalobos y José María Gómez Martín en su carácter de presidente municipal síndico municipal secretario general y encargado de la hacienda y tesorero municipal respectivamente para que suscriban el contrato de arrendamiento respectivo es cuanto regidora Blanca Estela de la Torre Carvajal presidente de la comisión de educación tiene el uso de la voz muy buenas tardes con su permiso señora presidenta buenas tardes compañeros regidores bueno aquí compañeros se les solicita el apoyo para dar continuidad al contrato de arrendamiento para las instituciones que es en este caso que es al instituto estatal para la educación de jóvenes adultos es un apoyo que se le ha otorgado a ese instituto y es para continuar dándole el apoyo a esa institución con el pago de arrendamiento es cuanto les pido levanten sus manos si están a favor en aprobar este punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza el apoyo económico por la cantidad de dos mil doscientos pesos mensuales lo anterior por concepto del pago de renta del inmueble donde se encuentra ubicada la plaza comunitaria del instituto estatal para la educación de joven y adulto con domicilio Ávila Camacho número 428 así mismo se autoriza los demás puntos del respectivo dictamen les solicito al secretario general de lectura al punto siguiente correspondiente al inciso e si con su permiso el inciso e es dictamen de la comisión de educación para que primero se autoriza el apoyo económico retroactivo a partir del primero de octubre de dos mil dieciocho hasta el treinta y uno de diciembre del mismo año para el pago de renta de las siguientes instituciones educativas de nivel preescolar con nombre Juan Escutia en el domicilio de Antonio de Segovia número 209 por 700 pesos mensuales el preescolar Juan Rulfo en Buenavista por 700 pesos mensuales el preescolar Luis Gonzaga Urbina en La Loma por 600 pesos mensuales capacitación para adultos el IDER en Zaragoza número 82 por 10 mil pesos mensuales segundo el gasto se ejercerá del proyecto apoyo a instituciones educativas partida 443 apoyo a instituciones educativas perdón a 650 en el caso del preescolar Luis Gonzaga Urbina perdón tercero se solicita a las escuelas beneficiadas un informe mensual con relación a los gastos generados respecto del apoyo recibido es cuanto les pido levanten sus manos si están a favor en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza el apoyo económico retroactivo a partir del primero de octubre del 2018 hasta el 31 de diciembre del mismo año para el pago de la renta de las instituciones educativas anunciadas en el dictamen anexo le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso F si con su permiso el inciso F también es un dictamen de la comisión de educación donde solicita primero se autoriza el apoyo económico para cubrir el gasto de auxiliares administrativas y o de intendencia según sea el caso por la cantidad de 3 mil 500 pesos mensuales a las siguientes instituciones bueno la verdad no las voy a leer todas porque son muchas y todos tienen ahí sus datos si me permiten omitir la lectura segundo dicho apoyo será por los meses de octubre a diciembre de 2018 y tercero el recurso se ejercerá del proyecto apoyo a la gestión educativa partida 443 apoyo a instituciones educativas es cuanto tienen algo que opinan les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto se aprueba por una niña el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza el apoyo económico para cubrir el gasto de auxiliares administrativos y o de intendencia según sea el caso por la cantidad de 3 mil 500 pesos y a instituciones mencionadas en el dictamen respectivo le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso g con su permiso este es un dictamen de la comisión de desarrollo urbano y obras públicas para que se autorice la conformación de la comur que es la comisión municipal de regularización y sea de la siguiente manera la ciudadana marielena de anda gutiérrez presidente municipal el ciudadano luis arturo casillas peña regidor de movimiento ciudadano el ciudadano rigoberto gonzález gutiérrez regidor del partido acción nacional el ciudadano jose antonio becerra gonzález regidor la ciudadana maría del carmen gallegos de la mora regidora independiente la ciudadana maría concepción franco lucio regidora del partido revolucionario institucional el ciudadano alfredo de jesús padilla gutiérrez síndico municipal la ciudadana lucía lorena lópez villalobos secretario general el ciudadano eduardo de anda de la torre jefe de catástro municipal el ciudadano jose trinidad padilla lópez procurador de desarrollo urbano de jalisco y el ciudadano guillermo navarro navarro secretario técnico de la comisión municipal de regularización es cuanto adelante regidor Luis Arturo Casillas Peña presidente de la comisión de desarrollo urbano y obras públicas buenas tardes compañeros pues dando continuidad a este programa que inició la solicitud es que se autorice que se nombre esta comisión que se para que seguir dando continuidad pues a este proyecto que se tiene de la regularización de previos entonces esa es la solicitud es cuando les pido levanten sus manos si están en favor de aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la conformación de la comur comisión municipal de regularización de conformidad con el dictamen anexo le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al incicio H si con su permiso este es un dictamen de la comisión de desarrollo urbano y obras públicas donde solicita se autoriza decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle Juan José Arreola sin número en la colonia Popotes municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco a favor de la ciudadana Ofelia Alvarado Carmona con una superficie de 107 metros cuadrados en la forma y términos establecidos en los dictámenes emitidos por la comisión municipal de regularización y la procuraduría de desarrollo urbano del estado de Jalisco así como el dictamen de la comisión edilicia de desarrollo urbano y obras públicas del ayuntamiento municipal en virtud de que se encuentra ajustado de conformidad con la ley para la regularización y titulación de predios urbanos en el estado de Jalisco es cuanto adelante regidor Luis Arturo Casillas Peña presidente de la comisión de desarrollo urbano y obras públicas tiene el uso de la voz estos puntos agendados que corresponden del inciso H hasta la X son por el mismo concepto en el cual se pide autorizar decretar de manera formar la regularización de estos predios si se explicó este todos los demás son los mismos conceptos ya las solicitudes fueron revisadas y se han acreditado la debida posesión de acuerdo a los requerimientos que se establece por la comuna y por la pro de urbano entonces todo se ha sido revisado se pasó por la comisión y está integrado el expediente de cada uno de ellos es cuanto dentro de los requisitos se tiene que tener la posesión por cinco años y hay varios requisitos más el proceso de regularización hubo un programa está continua pues desde administración pasada que al cumplir con esos requisitos se van metiendo no son predios con posesión actual debe tener ese es uno de los requerimientos que se tienen así que se tenga con la posesión cinco años así es hay otro proceso ahorita en los siguientes puntos vamos a mencionar lo que tiene que ver con las situaciones de cesión y pago de algunos otros derechos pero aquí una vez autorizado sigue el proceso ya legal para que ellos obtengan ya sus escrituras se le otorga el uso de la voz al secretario general si me permite como informativo a partir del año más o menos del 2008 se creó el decreto 2920 que era para regularizar predios urbanos no me acuerdo del año pero más o menos 2008-2009 entonces es cuando se empezó a formar este comité municipal para la regularización si se fija acabamos de conformarlo e interviene alguien de la PRODEUR entonces después de eso se creó la ley para la regularización de hecho pueden encontrar ustedes expedientes que van a ser integrados como por el decreto 2920 que de alguna manera no se han terminado de conformar por alguna razón y algunos con la ley este trámite es como de inicio el inicio es decretar formalmente una propiedad la cual por medio del comité de la Comur se revisó los documentos que anexaron y que cumplieron cabalmente con la ley después de eso se le van a fijar los créditos fiscales por donación faltante luego después se le van a fijar los créditos por falta del pago de la urbanización respectiva sabemos todos que cuando alguien urbaniza un predio tiene que primero dar una donación pagar las obras de urbanización es algo que la ley no permite que el municipio no reciba ese dinero ni reciba ni le falte la donación pues entonces al momento de que una persona de manera particular o sea o se pueden agrupar en un grupo de personas que sean de la misma colonia o fraccionamiento entre todos si se decreta formalmente regular como fraccionamiento entre todos se va a dividir lo que tendría que haber pagado por regularización en base a la superficie que cada quien está regularizando y lo mismo para los pagos de los derechos de urbanización entonces en este caso como son predios particulares cada uno se decreta regular y posteriormente una vez decretado regular la Comur va a emitir bueno ya de hecho ya está emitido el decreto de regular ya nada más esto es una formalización porque así lo marca la ley de la regularización lo mismo por eso se someten a consideración de todos ustedes los convenios para la fijación de los créditos también comentar que en la administración anterior se tuvo la iniciativa de modificar la ley de ingresos en cuanto al pago de estos créditos fiscales ustedes lo verán anexado aquí en sus documentos si mal no recuerdo y se darán cuenta que si una persona paga dentro de los primeros 90 días de la notificación tendrá un 80% de descuento ¿por qué se llegó a esta determinación? porque mucha gente precisamente abandonaba los expedientes porque a la hora de que le decían yo te lo decreté regular pero tienes que pagar esto y no lo pagaban entonces se llegó a esa conclusión de que había mucho rezago de expedientes creo que la pregunta que usted inicialmente hiciera si esos expedientes tenían muchos años o eran recientes normalmente hemos sacado mucho rezago a raíz de esta modificación de la ley pero no son muy antiguos o sea la verdad se trata salen como en 6 o 8 meses cada trámite más o menos espero haber resuelto las dudas gracias la verdad es una obra muy interesante y eso hay que cumplirlo porque si hemos visto en algunas de las colores que mucha gente desconoce esto en relación a la antigüedad conocemos a las personas que tienen más de 10 años que están en su casa con sus escrituras y ser importante la mayoría es una persona tener la posesión de su casa que eso le da más la sensación de dar para la familia de posesión y de información y ser importante pues es una decisión para que la gente no solo por lo rústico sino por lo rústico y por lo raro tengan esa posibilidad y a la vez el ayuntamiento tiene más recursos porque si ya paga más sus impuestos sus derechos y sobre todo los servicios es importante ¿Alguien tiene alguna observación? Bueno, entonces les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto Se aprueba por unanimidad También decirles que desde este punto hasta el punto GG es la misma explicación que nos dio tanto el maestro Luis Arturo como la licenciada Lucía Entonces, el acuerdo queda de la siguiente manera Se autoriza a decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle Juan José Arreola sin número Colonia Popotes municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco a favor de la ciudadana Ofelia Alvarado Carmona con una superficie de 107 metros cuadrados de conformidad con el dictamen respectivo Le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso I Sí, con el permiso de todos los regidores y si ustedes lo tienen a bien todos los incisos que mencionó este, la presidente para hacerlo más ágil son los mismos datos solamente voy a mencionar superficie ubicación y el propietario ¿les parece? Sí Muchas gracias Bueno, esto lo hago porque a fin de cuentas tiene que salir un acuerdo para cada uno de los expedientes Muy bien el inciso I se trata de una propiedad privada ubicada en la calle Amanecer Sin Número a favor de la ciudadana María Esperanza no, perdón María Esperanza Barajas Aceves con una superficie de 630.48 metros cuadrados ¿es cuánto? Les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto Se aprueba por unanimidad El acuerdo queda de la siguiente manera ¿está de acuerdo, doctor? Sí El acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza el presente punto tal como se expresó en la orden del día Le solicito al secretario general de lectura el siguiente punto que corresponde al inciso J Sí con su permiso esta es de una propiedad privada ubicada en Chulavista Sin Número aquí en la cabecera propiedad de Oscar en Rodríguez Contreras con una superficie de 60.46 metros cuadrados Les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto Se aprueba por unanimidad Se autoriza el presente punto tal como se presentó en el orden del día Le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso K Sí con su permiso esta es una propiedad privada ubicada en la calle Amanecer Sin Número en el asentamiento denominado Totonilquillo con una superficie de 630.48 metros cuadrados a favor de Má Esperanza Barajas Aceres Les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto Se aprueba por unanimidad Se autoriza el presente punto tal como se presentó en el orden del día Le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente corresponde al inciso L Sí con su permiso esta es una propiedad privada en la avenida González Gallo número 1070 en la cabecera municipal a favor del ciudadano José de Jesús Vázquez Martínez con superficie de 140 metros cuadrados Les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto Se aprueba por unanimidad Se autoriza el presente punto tal como se presentó en el orden del día Le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente corresponde al inciso M Sí, con su permiso este es una de la calle Sauces de arriba sin número en la cabecera municipal a favor de Sergio Ríos Vázquez con superficie de 216.834 metros cuadrados Les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto Se aprueba por unanimidad Se autoriza el presente punto tal como se presentó en el orden del día Le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso N Sí, con su permiso este es ubicado en la calle Sauces de arriba sin número aquí en la cabecera a favor de Juan Valentín Gutiérrez de la Mora con una superficie de 221.142 metros cuadrados Les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto Se aprueba por unanimidad Se autoriza el presente punto tal como se presentó en el orden del día Le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso O Si esta es una propiedad ubicada en la calle Saltillo número 17 en la delegación de Pegueros a favor del ciudadano Gerardo Cervantes Vázquez con una superficie de 299.538 metros cuadrados Les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto Se aprueba por unanimidad Se autoriza el presente punto tal como se presentó en la orden del día Le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso P Sí, con su permiso esta es una propiedad ubicada en la calle San Francisco número 115 y privada Guadalupe Victoria en la delegación de Capilla de Guadalupe a favor de la ciudadana Teresa Aguirre Romo con una superficie de 299.18 metros cuadrados Les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto Se aprueba por unanimidad Se autoriza el presente punto tal como se presentó en la orden del día Le solicito al secretario general de lectura al siguiente punto que corresponde al inciso Q Sí, con su permiso este es un dictamen de la comisión de, perdón esta es una propiedad privada ubicada en la calle Juárez sin número en la colonia San José de Basarte a favor de los ciudadanos Miguel Armenta de Jesús y su cónyuge Balbina Anastasio Álvarez con superficie de 385.847 metros cuadrados Les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto Se aprueba por unanimidad Se autoriza el presente punto tal como se presentó en el orden del día Les solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso R Si esta es de una propiedad ubicada en Fray Martín de la Coluña número 91A en el Pedregal a favor de los ciudadanos José Casillas Pérez y su cónyuge Cecilia Flores Casillas con una superficie de 200 metros cuadrados Les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto Se aprueba por unanimidad Se autoriza el presente punto tal como se presentó en el orden del día Les solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso S Si esta es una propiedad ubicada en la calle Industria sin número en la delegación de Capilla de Guadalupe a favor del ciudadano Moisés García González con una superficie de 224 metros cuadrados Les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto Se aprueba por unanimidad Se autoriza el presente punto tal como se presentó en el orden del día Les solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso T Si esta es una propiedad ubicada en la calle Guadalupe Victoria 243 a favor de María de Jesús Gómez Esqueda con una superficie de 201.059 metros cuadrados Les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto Se aprueba Se aprueba por unanimidad Se autoriza el presente punto tal como se presentó en el orden del día Les solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso U Si esta es una propiedad ubicada en la prolongación 21 de septiembre esquina con calle Ciprés sin número en la delegación de Capilla de Guadalupe a favor de los ciudadanos Gloria Navarro Barba y su cónyuge Juan Carlos Gamaliel Castellanos Esparza con una superficie de 200 metros cuadrados Les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto Se aprueba por unanimidad Se autoriza el presente punto tal como se presentó en el orden del día Les solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso B Si esta es una propiedad ubicada en Ciprés sin número también en la delegación de Capilla de Guadalupe a favor de los ciudadanos José Ramiro Gómez Martín y su cónyuge Verónica de Jesús Martín Muñoz con una superficie de 250 metros cuadrados Les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto Se aprueba por unanimidad Se autoriza el presente punto tal como se presentó en el orden del día Les solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso W Si esta es una propiedad ubicada también en la calle Ciprés sin número en la delegación de Capilla de Guadalupe a favor del ciudadano Gustavo de Jesús Navarro González con una superficie de 200 metros cuadrados Les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto Se aprueba por unanimidad Se autoriza el presente punto tal como se presentó en el orden del día Les solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso X Si con su permiso este también es una propiedad ubicada en la calle Aquiles Cerdán sin número a favor del ciudadano José Manuel Maciel Jiménez con una superficie de 108.52 metros cuadrados Les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto Se aprueba por unanimidad Se autoriza el presente punto tal como se presentó en el orden del día Le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso Y En este como cambia un poquito la redacción solo leeré este y después haremos la misma temática si me lo permiten la misma dinámica perdón Este es un dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas para que se autorice la celebración del convenio para la fijación de los créditos fiscales por concepto de donación faltante entre el ciudadano José Luis Rodríguez Jiménez y la Comisión Municipal de Regularización en la forma y términos establecidos por esta respecto de una propiedad privada con una superficie de doscientos treinta y tres punto cuarenta y cuatro metros cuadrados ubicada en la calle Arroz sin número en la colonia El Molino municipio de Tepatitrán de Morelos, Jalisco de conformidad con lo señalado por los artículos dos, fracción séptima tres, fracción décima cinco, fracción cuarta once, fracción séptima veinticinco, veintiséis fracción segunda de la ley para la regularización y titulación de periódicos urbanos en el Estado de Jalisco ¿Es cuánto? Regidor Luis Arturo Casillas tiene el uso de la voz Sí, la petición es que se autorice que se celebre este contrato para los créditos fiscales faltantes ya se explicó este primero los que siguen del inciso Y al doble G son los mismos casos ya han sido revisados ya están conformados los expedientes respectivos solamente pedimos su aprobación para dar continuidad ¿Es cuánto? Les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto Se aprobó por unanimidad El acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la celebración del convenio para la fijación de los créditos fiscales por concepto de donación faltante entre el ciudadano José Luis Rodríguez Jiménez y la Comisión Municipal de Regularización Común en la forma y términos establecidos por esta respecto de una propiedad privada con una superficie de doscientos treinta y tres metros punto cuarenta y cuatro metros cuadrados ubicada en la calle Rosy Número en la colonia del Molino municipio de Tepatrán de Morelos Jalisco de conformidad con el dictamen anexo Le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde el inciso Z Sí, con su permiso este es el mismo convenio con el ciudadano Daniel Huerta Gómez respecto de una superficie de trescientos veintiocho punto cero seis metros cuadrados ubicados en la calle veinte de noviembre sin número aquí en la cabeza perdón en los cerritos aquí en la cabecera municipal Les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto Se aprueba por unanimidad Se autoriza el presente punto tal cual se presentó el orden del día Le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso doble A Este convenio es entre el municipio y el ciudadano Luis Gómez López de respecto de una superficie de cuarenta y ocho punto cuarenta y siete metros cuadrados ubicada en la calle Ramón Corona sin número en la agencia Ojo de Agua de la Tilla aquí del municipio de Tepatitlán Les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto Se aprueba por unanimidad Se autoriza el presente punto tal cual se presentó en la orden del día Le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso doble B Este es un convenio con el ciudadano David Contreras Valle y la común respecto de una propiedad con superficie de seiscientos cincuenta y ocho metros cuadrados ubicada en la avenida Jalisco sin número en la delegación de San José de Gracia Les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto Se aprueba por unanimidad Se autoriza el presente punto tal cual se presentó en la orden del día Le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso doble C Si este convenio es con el ciudadano Rosendo Martín Martín y la común respecto de una superficie de doscientos dieciséis puntos setenta y siete metros cuadrados ubicada en la calle Gilguero número doscientos trece en Aguilillas aquí en la cabecera municipal Les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto Se aprueba por unanimidad Se autoriza el presente punto tal cual se presentó en el orden del día Le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso doble D Si este es un dictamen también para celebrar el convenio con Filemón Velázquez Íñiguez y la común respecto de una superficie de ciento uno punto cuarenta y tres metros cuadrados ubicada en la avenida Águila dos cincuenta y ocho también en Aguilillas aquí en la cabecera municipal Les pido levanten su mano si están en favor en aprobar el punto expuesto Se aprueba por unanimidad Se autoriza el presente punto tal cual se presentó en la orden del día Le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso doble E Este es un convenio con la ciudadana Utilia Flores Angulo la común respecto de una propiedad privada con superficie de ciento treinta y siete puntos a treinta y nueve metros cuadrados ubicada en la calle Petro Murillo sin número en la delegación de San José de Gracia Les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto Se aprueba por unanimidad Se autoriza el presente punto tal cual se presentó en la orden del día Le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso doble F Si este convenio es con el ciudadano Salvador Ibarra Muñoz y la común respecto de una superficie de ochocientos setenta punto trece metros cuadrados ubicada en la calle Colón sin número en la delegación de Pegueros Les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto Se aprueba por unanimidad Se autoriza el presente punto tal cual se presentó en la orden del día Le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso doble G Si este convenio es con el ciudadano Pedro Moya Plasencia y la común respecto de una superficie de trescientos punto noventa y un metros cuadrados ubicados en la calle dieciocho de marzo número ciento sesenta y tres en la delegación de San José de Gracia Les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto Se aprueba por unanimidad Se autoriza el presente punto tal cual se presentó en la orden del día Le solicito al secretario general de lectura al siguiente punto que corresponde al inciso doble H Si con su permiso este es un dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas donde solicita se autoriza dejar sin efecto el acuerdo del Ayuntamiento número mil trescientos sesenta y uno guión dos mil quince diagonal dos mil dieciocho de fecha diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho únicamente en lo que respecta a la autorización para la creación y realización de dos obras descritas a continuación la primera sería la dieciocho FISM cero noventa y cuatro cero veintiséis que consiste en la construcción de línea de agua potable del acuaférico a colonia paso de carretas en la cabecera municipal la número dos la dieciocho FISM cero noventa y cuatro cero veintinueve que consiste en la construcción de red de drenaje sanitario en la carretera salida de San José de Gracia a San Francisco de Asís en el municipio de Tepatitlán por lo que el acuerdo quedaría de la siguiente manera primero se autoriza la creación de los proyectos la realización de las obras su respectiva reprogramación y transferencia con recursos del programa ramo treinta y tres dentro del fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal del ejercicio presupuestal dos mil dieciocho que se describen a continuación quedaría la obra dieciocho FISM cero noventa y cuatro cero veinticinco que es la construcción de red de drenaje sanitario y baños en el parque lineal en la cabecera municipal de Tepatitlán con un monto de cuatrocientos doce mil novecientos ochenta y uno punto cincuenta y ocho la dieciocho FISM cero noventa y cuatro cero veintisiete construcción de línea eléctrica en la comunidad de Zacamecate en la delegación de Tecomatlán por un monto de doscientos noventa y siete mil trescientos ochenta y tres punto cuarenta la dieciocho FISM cero noventa y cuatro cero veintiocho construcción de línea eléctrica en la comunidad de la muralla en la delegación de San José de Gracia por un monto de doscientos cuarenta mil ciento veintitrés punto cuarenta y ocho y la dieciocho FISM cero noventa y cuatro cero treinta que es la construcción de línea eléctrica y alumbrado en la calle el Herrero hacia la colonia La Esperanza primera etapa en la delegación de Capilla de Guadalupe por un monto de doscientos treinta y cinco mil doscientos sesenta y cuatro punto ochenta y siete más rendimientos financieros del periodo de dos mil dieciocho que fueron ciento cincuenta y cuatro mil cuatrocientos diecinueve punto ochenta y ocho generando un total de trescientos ochenta y nueve mil seiscientos ochenta y cuatro punto setenta y cinco pesos segundo para la realización de estas obras no se solicitará aportación de los beneficiarios ya que cubren los criterios establecidos por Cedesol según los lineamientos generales para la operación del fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal publicado el catorce de febrero de dos mil catorce y sus modificatorios del trece de mayo de dos mil catorce del doce de marzo de dos mil quince y del treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis y el primero de septiembre de dos mil diecisiete en el diario oficial de la federación es cuanto regidor Luis Arturo Casillas tiene el uso de la voz por favor aquí la petición se revisaron estas dos obras y es reasignar el recurso es con la misma finalidad la primera se menciona una toma del acuaférico va a seguir siendo pero lo que se revisó fue el impacto en cuestión de la población no se está dejando sin agua donde actualmente está la propuesta se dialogó con el director de Azteca y él ya tiene el proyecto para hacer llegar el agua lo que se quiere es que con esta reasignación de recurso logremos abastecer de agua a mayor cantidad de población población que ahorita no está recibiendo en su totalidad puesto como ustedes saben estos pozos se están secando cada vez es menor la cantidad de agua que se da repito se van a reasignar estos recursos por los mismos montos para dos conceptos similares es una toma del acuaférico como está previsto pero en un lugar distinto que sería hacia San José de Basarte buscando abastecer de agua esa parte y hacia los sauces y el otro también es una red de drenaje también en San José de Gracia pero buscando donde están ahí unos fraccionamientos y demás porque hay una salida de aguas negras y se quiere alejar un poquito más en cuestión de distancia para tratar de llegar a un proyecto que se tiene en un futuro de una planta tratadora pero ambos quedan como drenaje y una toma una conexión al acuaférico es reasignar el recurso es cuanto alguien tiene algo les pido levanten sus manos están a favor en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza dejar sin efecto el acuerdo número 1361 guión 2015 guión 2018 de fecha 19 de septiembre del 2018 únicamente en lo que respecta a la actualización para la creación y realización de dos obras que se describen en el dictamen anexo así mismo se autorizan los demás puntos del mismo les solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso doble y si con su permiso este dictamen es de la comisión de honor y justicia para que de conformidad y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 103 104 118 119 121 123 125 126 129 131 132 134 136 137 138 y demás relativos de la ley del sistema de seguridad pública para el estado de Jalisco y sus municipios así como lo dispuesto por los diversos ordinales primero 26 65 y 66 del reglamento de seguridad pública y tránsito municipal de Tepatitlán de Morelos Jalisco los arábigos 114 115 del reglamento de gobierno municipal de Tepatitlán de Morelos Jalisco y demás normatividad aplicable se autoriza el licenciado Jorge Luis González González como secretario técnico de la comisión de honor y justicia delegándole facultades de la instancia instructora para el inicio y tramitación de los procedimientos administrativos de policías y agentes de Morelos Jalisco para que en relación con dichos procedimientos de responsabilidad administrativa y de separación inicie y desahogue todas y cada una de las etapas correspondientes incluso la elaboración de los proyectos de resoluciones definitivas de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 118 119 120 126 129 131 132 134 136 y 137 de la ley del sistema de seguridad pública para el estado de Jalisco facultades que estarán vigentes durante la actual administración hasta el día 30 de septiembre del 2021 derivado de lo anterior y a manera enunciativa y no limitativa el licenciado Jorge Luis González González tendrá a su cargo las labores consistentes en la instauración y o tramitación de procedimientos administrativos de responsabilidad y de separación del personal adescrito a las corporaciones de seguridad pública y o tránsito municipal cualquiera que sea la denominación que se le otorga a dichos órganos ya sea que se encuentren fusionados o bien separados y de igual forma para la elaboración de proyectos de resoluciones definitivas emitidas en relación con dichos procedimientos administrativos mismos cuya aprobación revocación o modificación corresponderá en exclusiva a los integrantes de la comisión de la comisión de honor y justicia es cuando adelante síndico municipal Alfredo Gutiérrez tiene el uso de la voz gracias bien lo platicamos en la comisión de honor y justicia donde nombrábamos como secretario técnico del órgano de control de disciplina al licenciado Jorge Luis González Gutiérrez González González él trabaja actualmente en la sindicatura no va a percibir salario actualmente los policías municipales no se rigen por la ley de servidores públicos ni por la ley federal del trabajo hay una ley de seguridad estatal en el estado de Jalisco que es donde ahí entra esa regularización con ellos por la parte administrativa y por ende este órgano de control disciplinario es el que va a conocer y desahogar todos los temas cuáles cuando un policía un elemento de seguridad pública recibe alguna remuneración o pide alguna aportación por su trabajo cuando accidentalmente se dispara alarma cuando bueno están bien anunciados todos los todos los todo el tema disciplinario que tienen que tener los elementos de seguridad pública inicia con un acta administrativa del comisario de seguridad pública y posiblemente ya entra todo el procedimiento donde hay que darle su garantía de defensa y de audiencia y defensa a los elementos pero también entran ahí en ese control disciplinario entran los policías que reprueban sus exámenes de control y confianza donde de todos modos independientemente que los reprueben pues hay que agotar todo ese principio lo decíamos desde el principio para no en los tribunales posiblemente que demanden pues tener todo articulado entonces es la propuesta y que sea licenciado jorge luis gonzález gonzález que sea el secretario técnico del órgano de control disciplinario tienen alguna opinión les pido levanten sus manos si están a favor en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza el licenciado jorge luis gonzález gonzález como secretario técnico de la comisión de honor de justicia de conformidad con los términos del dictamen le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso doble j si con su permiso este dictamen es de la comisión de reglamentos donde solicita primero se apruebe en lo general y en lo particular el reglamento del consejo ciudadano de planeación del municipio de Tepatitlán de Moneros Jalisco segundo se ordene la publicación en la gaceta municipal y surta efectos al siguiente día de su publicación es cuanto adelante regidor Alfredo no gracias bien también en la comisión de reglamentos ya lo trabajábamos es un paquete de propuestas que nos hace el director de Implan donde número uno se basa en el reglamento de funcionamiento interno del consejo ciudadano de planeación de Tepatitlán otro estaba en el reglamento de planeación y el otro reglamento del Implan de momento estamos presentando este reglamento de funcionamiento interno del consejo ciudadano de planeación que es este bueno es un órgano ciudadano que va a ayudar en las tareas de las políticas públicas de planeación al Implan y además de otros consejos que se van a ir conformando la propuesta es un nuevo reglamento que nos dan de conocimiento lo revisamos en la comisión de reglamentos tuvimos a bien aprobarlo en la comisión es un reglamento es muy claro actualmente hay un consejo ciudadano de planeación y con este reglamento queremos homologar los trabajos y que la visión que tiene el Implan en esta administración darle ese esa parte técnica y de ordenamiento que merece todos los trabajos de planeación del municipio se constituye el consejo de planeación ciudadano por un presidente un vicepresidente el coordinador técnico que es el del Implan un secretario el coordinador del área social otro coordinador del área económica otro de ecológica y otro área urbana también además de que se le da las tribuciones y las competencias a estas figuras también se crea bueno la red de planeación ciudadana que ese se encontrará se concentrará a través de las asambleas de planeación con los representantes de cada grupo de enfoque y bien se le da bien claridad lo que respecta a las atribuciones de este consejo ciudadano de planeación lo ponemos a su consideración les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se aprueba en lo general y en lo particular el reglamento del consejo ciudadano de planeación del municipio de Tepayetlán de Morelos Jalisco le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al punto número 6 si con su permiso el punto número 6 se solicitó por parte de la presidente municipal marielena de anda gutiérrez para que en seguimiento al acuerdo de ayuntamiento número 006 guión 2018 diagonal 2021 de fecha primero de octubre de 2018 se autorice la correspondiente toma de protesta a los delegados y agente municipal que a continuación se enlistan y declarados como ganadores por mayoría de la contienda electoral llevada a cabo el pasado domingo 14 de octubre del presente año que son en Pegueros Madre la Luz Franco Gallegos Capilla de Milpillas Sigifredo Campos Dávalos Capilla de Guadalupe Gustavo Torres Orozco Tecomatrán Jorge Antonio García Álvarez San José de Gracia René Gustavo Hernández Vargas Mezcala de los Romero Fermín Guadalupe Romero Saldívar y en la agencia Ojo de Agua de Latillas Ramón Vázquez Rodríguez Es cuanto Bueno como ustedes saben el primero de octubre este acordamos que se los que hubiera candidatos en las delegaciones se lanzó la convocatoria salieron los candidatos este y el día 14 de octubre se hubo las elecciones de los cuales ya nos dijo ahorita la Secretaria General quienes han sido los los ganadores creo que fue una jornada bueno de verdad de la de la de la inició aproximadamente en unos lugares a las 9 otros lugares a las 10 a las 4 de la tarde todo mundo paramos digo paramos porque yo estuve en Capilla de Guadalupe este las elecciones y creo por lo que dicen que estuvo mucho más concurrida que que hace 3 años de verdad felicitar a todos a todas las delegaciones porque se llevó en paz este no hubo no hubo no hubo desacuerdos no hubo incidentes la gente creo que sí quedó tranquila entonces creo que eh se hicieron bien las cosas entonces les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto a ver Carmelita creo que tiene sí micrófono por favor solo quiero transmitir algunos comentarios de la delegación en donde yo estuve el domingo pasado este nada más pidió la la población que la convocatoria en una próxima vez claro en un futuro se hiciera con más tiempo que dieran un poquito más de margen para que la ciudadanía se enterara y pudiera proponer a quienes ellos creen los ideones para para ese puesto nada más transmitir a a usted señora presidente el comentario gracias no sé si alguien tiene algún otro punto sí conchis señora decidora disculpa nada más también comentar los la ciudadanía comentó que hubo rumores en donde no se iba a dejar a a inscribir a nadie que no fuera del partido de movimiento ciudadano eso es algo que nos perjudica a todos los que estuvimos en la comisión anterior porque confiamos y vimos que las cosas fueran transparentes para elegir la terna y ese tipo de comentarios nos afecta a todos los que estuvimos adentro yo creo que tiene que ser muy claro y transparente ese tipo de cosas para que no nos afecten otro de los comentarios que recibimos es de que si en algún momento alguno de los delegados quisiera renunciar hicieran de nuevo la votación que no se pasara al que sigue que porque lo que hacían era poner una terna y esos estaban arreglados y que después iban a renunciar algunos y quedar el que seguía abajo entonces nada más que quede muy claro que las cosas son transparentes y que si lo vamos a hacer pues que quede bien asentado que no estamos jugando a la democracia que lo vamos a hacer claro y que lo vamos a hacer para la ciudadanía gracias conchis yo regidor yo creo que si hemos tratado de actuar con transparencia en todo momento tan es así que no todos fueron candidatos de MC y creo que se ganó los que las delegaciones quisieron y recordarles de verdad a la población de cada delegación que es mi facultad si yo hubiera querido designar a los candidatos entonces yo creo que estuve abierta de verdad a que la población escogiera sus delegados se les dio la oportunidad fueron a lo mejor muy pocos días dos, tres días para que vinieran a registrarse no hubo muchos candidatos que se registraran algunos que querían quedar desgraciadamente no tuvieron su documentación completa si yo hubiera querido uno de ellos era de MC hubiera sido mi facultad de haberlo dejado y sin embargo no lo hice ¿por qué? porque estamos actuando transparentemente y sin corrupción entonces yo creo que no se vale que la gente esté opinando o que hable nomás por hablar cuando las cosas se están haciendo bien ¿verdad? entonces creo que en esta la mejor si es verdad que se dejó muy poco tiempo para que los candidatos expresaran su forma de trabajar que era lo que tenían planeado para cada delegación pero era por lo mismo para que ya se empezara a trabajar en las delegaciones y no tenemos que esperarnos otros 15 días entonces para que ojalá nos esté viendo alguno de las delegaciones alguna gente que se está transmitiendo en directo y que vean que no estamos haciendo nada por debajo del agua ni nada que favorezca a Movimiento Ciudadano si nada más quise transmitir yo estuve en la comisión claro yo estuve en la comisión y quise transmitir lo que la ciudadanía te comenta lo que la ciudadanía dice porque no todos los regidores están en la comisión y también si les llegó algún rumor que sepan cómo se hicieron las cosas y cómo están las cosas entonces así eso es lo que se comentó quiero que sepan yo les decía yo estuve en la comisión lo que llegó ahí los que estuvieron adentro que tuvieron documentación cómo se llevó a cabo pero sí es importante que la gente lo sepa sí muchas gracias regidora gracias presidenta gracias presidenta buenas tardes bueno nada más para agregar un poquito sobre este tema lo que comentaba la regidora Carmelita fueron exactamente ocho días el jueves se sacó la convocatoria y fue de viernes a viernes para recibir y aunado a lo que contaba la regidora Conchita fue abierto completamente era para recibir a quien quisiera no se le negó a nadie el derecho de creo que fuimos la comisión fuimos partícipes de cómo fue el proceso que el proceso fue limpio que el proceso fue transparente como lo decía nuestra presidenta tan es así que no todos los que estaban participando eran de MC no era la intención no se buscaba que fuera solamente MC como lo ha dicho la presidenta el punto es que queremos ser un gobierno abierto con la gente un gobierno transparente se abrió a que llegaran todos los que quisieran y yo creo que nuestra responsabilidad como regidores es en ese tipo de comentarios decir la situación estuvo así y así las cosas estuvieron abiertas como tú lo comentaste Conchita yo creo que esa es la responsabilidad que tenemos nosotros decirles a la ciudadanía cómo fue el proceso gracias presidente si me permite bueno yo nada más quiero abundar un poquito en que ocho días si es poquito para lanzar una convocatoria porque si tienes en cuenta de que unos se enteraron al tercer día ya nada más tenían cinco días para para recabar ocho días no hábiles ocho días cinco hábiles entonces si al tercer día se enteraron pues ya nada más les quedaban dos días o sea extenderla un poquito más a mí se me hace muy sano pues para que la ciudadanía se entere de que hay una convocatoria ellos sugerían y a mí no me parece mal que se voceara con un carrito que se perifoneara con un carrito la convocatoria que así como se perifoneó las elecciones así se enteraron de que iban a iba a haber elecciones en la plaza que así se hiciera saber de la convocatoria y a mí se me hace pues lógico y sano pues para todos sí pero nada más decirles que es bien sabido de toda la población de cualquier delegación que inmediatamente que se toma posesión de la presidencia viene la elección de delegados y toda la gente te lo aseguro que toda la gente estaba a sabiendas y supieron estaban esperando la convocatoria y supieron que ya se abrió desgraciadamente a lo mejor no tuvieron el papel la documentación completa como hubo uno que llegó nada más con su pura credencial de elector como nos consta se les admitió lógico se le tuvo que descartar pero decirles que yo creo que en una población como son las delegaciones todo el mundo se da cuenta en el primer día que sale la convocatoria entonces bueno es a mi parecer no sé si es como lo percibo pero a lo mejor estoy equivocada sí regidora gracias presidenta buenas tardes compañeros regidores bueno abonándole un poquito a lo que ya dijeron nuestras compañeras y usted de igual forma decir por ejemplo en el caso de Capilla de Guadalupe que había siete participantes y que bueno no sé si comentaron que esta yo creo que es la primera vez que se hace que en todas las delegaciones haya participación de una mujer que para mí se me hizo muy importante el abonarle al tema de las mujeres y que haya responsabilidad al igual de participación que los hombres decir como el tema de Capilla de Guadalupe que eran siete los aspirantes pues los siete cumplían con los requisitos que estipulaba la convocatoria no sé si en algún momento en las próximas administraciones yo vería conveniente si así lo tienen a bien que hubiera que se aprobara pues que no nada más fueran tres y cerrarnos a la posibilidad de que participaran más ¿por qué? porque le das más democracia y la gente ahora sí que elija como en el caso de las elecciones pasadas aquí en Tepatitlán pues que haya haya más participación de la gente y que la gente decida pero ya eso lo decidirán las administraciones posteriores yo nada más quise abonar a esto porque de repente si te quedas como ¿por qué nada más tres y los siete cumplíamos con los requisitos? eso es todo muchas gracias gracias la ley del gobierno te determina dos cosas número uno es por designación del presidente municipal temas delegados o bien la otra manera es que los ayuntamientos designen la forma de cómo van a ser los procesos claros en el tema de la designación de los delegados de la elección en este caso la presidenta municipal lanza la convocatoria bueno la comisión se determina y nosotros aquí aprobamos la metodología la propuesta que va a ser o la que proponemos es y como lo hemos visto en la comisión de reglamentos es que hay algunos consejos o hay algunas designaciones que están en la ley pero que todavía no tenemos un reglamento por ejemplo que enorme todas las actividades del tema de los delegados y el agente municipal y con esto que precisamente cuántos días podemos en ese reglamento decir cuántos días tienen que estar en campaña cuántos tienen que lanzar la convocatoria las reglas bien claras si al menos cuidamos a una mujer a un joven es decir hay que ponernos de acuerdo nosotros si les parece lo lanzo ahora así que si lo trabajamos en la comisión de reglamentos para fijar bien para que las próximas administraciones no caigamos como lo que se ha venido de repente que se preste a situaciones políticas si les parece esa parte y ahora bien también a los que son candidatos pues también qué tienen que decir o qué no tienen que decir también para conservar que no haya guerra internas también y en su momento si algún candidato a delegado incumple con requisitos pues lo podemos dar de baja pero mientras tanto está el arbitrio pues es decir no hay reglas específicas y por lo tanto quizá caemos nosotros mismos en discusiones a lo que voy y la propuesta es primero celebrar el proceso democrático porque todos participamos dijimos al menos el procedimiento pero todos o la mayoría asistieron a las delegaciones a la agencia municipal la gente participó efectivamente la gente sabe que ya próximamente una vez que entra el gobierno municipal siguen los delegados pero posiblemente hay gente que a lo mejor con tiempo y se hubiera registrado o a lo mejor conocimiento es decir ya el pasado pasado vamos ahora sí siendo claros y vamos proyectando y mejorando nuestros procesos para que las siguientes administraciones sean claras yo quiero celebrar y felicitar a todos los delegados y delegadas y a la gente municipal es un gran compromiso son grandes retos que tienen cada cabecera además de la cabecera todas las delegaciones y pues bueno de mi parte sería todo ¿alguna? una duda ¿el delegado vive o estará viviendo en su delegación? ¿de cuál? en cada el delegado de cada delegación sí digo es un requisito que nosotros fíjense está ahí es un requisito que nosotros proponemos como cabildo y si una de las solicitudes está viciada porque nosotros también somos autoridades de buena fe pues también nosotros en las propias comisiones de administración hay que revisar si algún delegado digo no sé si hay algún lo que pasa es que si hubo comentarios de gente de la comunidad de algunas comunidades decían personas la verdad no sé si eran porque nada más decían personas de las que están en la terna no son no viven en la delegación esa es mi pregunta digo hay que revisar hay que digo me consta que todos viven ahí en la lo menos que ganaron que sí en la comisión quedamos en que nosotros actuábamos de buena fe es eso de que ellos decían que vivían ahí por eso es la pregunta así es y es parte también de los procesos digo también si nos manifiestan cumplen con todos los requisitos nosotros por los tiempos tampoco nos vamos a mostrar como un tema ministerio público de revisar si si actuamos o no pero todo eso hay que plasmarlo en un reglamento para que no pase o los comentarios sean bien bien este documentados también entonces de lo que respecta a las seis delegaciones y a la gente municipal digo me consta y digo me consta porque los conozco a la mayoría o a todos que sí viven ahí en sus localidades les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto se aprueban por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la designación ratificación y la correspondiente toma de protesta como delegados y agentes y agentes a las personas que fueron elegidas por mayoría en el ejercicio ciudadano llevado el 14 pasado de octubre por los que les pido que pasen al frente para realizar la toma de protesta si gustan ¿cómo nos ponemos? hacia el otro si para que se vayan protestan ustedes desempeñar leal y patrióticamente el cargo de delegado y agente municipal de Tepatitlán de Morelos Jalisco que se les confiere guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos la particular del Estado y las leyes reglamentos y acuerdos y acuerdos de una u otra emanen mirando en todo por el bien y prosperidad de la Nación el Estado y el Municipio si lo hicieran así que la Nación el Estado y el Municipio se los reconozcan de lo contrario se los demanden felicidades a trabajar por su delegación que van a empezar a dar plata mucho trabajo ¡Gracias! Gracias. Gracias. Felicidades a todos. Le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al punto número 7. Sí, con su permiso. Esta solicitud es por parte del síndico municipal Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez, donde solicita de conformidad y con fundamento lo dispuesto por los artículos 25, 26 y 106 bis de la ley para los servidores públicos del Estado de Jalisco y sus municipios. Se autoriza a designar como persona que fungirá como secretario del órgano de control disciplinario del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, al licenciado Jorge Luis González González, quien gozará de las atribuciones y facultades indicadas en las disposiciones jurídicas correlativas, las cuales de forma anunciativa y no limitativa consistirán en la instauración del procedimiento de responsabilidad laboral de trabajadores del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, ello desde la etapa del acuerdo de abocamiento, así como el desahogo de todas las etapas procedimentales, a excepción de la resolución final que será emitida por el titular de la entidad pública, enfatizando que la notificación de dicha resolución final por igual corresponderá al servidor público respecto de quien se elabora la presente propuesta de nombramiento. Es cuanto. Adelante, síndico municipal Alfredo de Jesús Padilla. Tiene el uso de la voz. Gracias. De nada que cuenta, ponemos a su consideración, también al licenciado Jorge Luis González González, ya le habíamos dado el aval para que él funja como el órgano de control disciplinario para policías, y ahora es para todos los servidores públicos, es decir, todos aquellos servidores públicos que incumplan con el mandato que está establecido en todas las atribuciones, pero es el tema nada más disciplinario, por ejemplo, que no acate las decisiones del superior jerárquico, que actúe en estado de embriaguez a su unidad de trabajo, situaciones de disciplina que incita a asuntos inmorales, entonces este mismo órgano va a conocer de toda esa parte, obviamente instaurando los procedimientos y determinando una sanción. Cosa distinta, que también vamos a pedir el apoyo para que se conforme el órgano de control interno, que va a estar en la Contraloría. Aquí hay que definir dos, hay que derivar dos cosas, uno es el órgano de control disciplinario para los servidores públicos, de temas de disciplina, y la otra es para el asunto de las responsabilidades políticas administrativas, ¿sale?, que eso hay que, en su momento dado, hay que trabajarlo para que la Contraloría tenga más fortaleza. Entonces, aquí nada más está pidiendo, bueno, el aval para que el licenciado Jorge Luis, que también es parte de la sindicatura, que no va a cobrar, pues, por estos servicios, es parte del trabajo de él, se sume también, además de los policías, también revise los procedimientos de servidores públicos de disciplina. Bueno, les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto. Se aprobó por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza a designar como persona que fungirá como secretario de órgano del control disciplinario del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, al licenciado Jorge Luis González González, de conformidad con la solicitud respectiva. Le solicito a la secretaria general de lectura el siguiente punto correspondiente al octavo. Sí, con su permiso. Este es un escrito por parte del ciudadano regidor Rigoberto González Gutiérrez, donde hace entrega de una copia del acta de la reunión ordinaria de la mesa directiva del Comité Municipal del Partido de Acción Nacional, en la cual se nombró al licenciado Rigoberto González Gutiérrez como coordinador de la fracción de regidores del PAN, lo anterior con fundamento en el artículo 51 ter, fracción tercera de la ley del gobierno en la administración pública municipal del Estado de Jalisco. Es cuanto. Adelante, regidor Rigoberto. Tiene el uso de la voz. Muchas gracias, señora presidenta. Es el oficio donde formalmente hago de su conocimiento que mi partido me nombra coordinado de la fracción de Acción Nacional en este gobierno municipal. Muchas gracias. Les pido levanten sus manos si están a favor en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la recepción del acta de la reunión ordinaria de la mesa directiva del Comité Municipal del Partido de Acción Nacional, en la cual se nombró al licenciado Rigoberto González Gutiérrez como coordinador de la fracción de regidores del PAN. Le solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente, que corresponde al noveno punto. Sí, con su permiso. Esta solicitud es por parte de la Presidenta Municipal, María Elena de Anda Gutiérrez, para que se autorice la integración del Comité de Adquisiciones del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de conformidad en lo que establece el artículo 25 de la Ley de Compras Gubernamentales en Ajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus municipios, y los artículos 38 y 39 del Reglamento de Compra de Bienes y Contratación de Servicios para el Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, quedando de la siguiente manera. Como Presidente, Norma del Carmen Orozco González. Como vocal, Estefano Roberto Ortiz López, Presidente de la Cámara Nacional de Comercio de Tepatitlán. Como vocal, el ciudadano Horacio García Olmos, Presidente del Centro Empresarial Tepatitlán, Sindicato Patronal de Coparmex. Como vocal, el ciudadano Efraín Cruz González, Presidente del Colegio de Ingenieros. Como vocal, el ciudadano Vicente Casillas Rodríguez, Presidente de la Asociación Local de Porcicultores de Tepatitlán. También como vocal, el ciudadano Ezequiel Casillas Padilla, Presidente de la Asociación de Agricultores de Tepatitlán. Como vocal, el ciudadano Javier Guadalupe García Padilla, Presidente del Consejo de Desarrollo Rural Sustentable. Como vocal, la ciudadana Arcelia Carranza de la Mora, Contralor Municipal, únicamente con derecho a voz. Como secretario ejecutivo, la ciudadana Karina de Andavaes, Director de Proveeduría, también únicamente con derecho a voz. Es cuanto. Gracias. Bueno, como es bien conocido, anteriormente el Comité de Adquisiciones lo conformaba el Presidente de la Comisión, más otro regidor de la fracción. Podría ser por el Presidente, en su caso podría ser Chacho, que es el representante del PAN, y otra que representará a otro partido. Pero aproximadamente hace como un año o pasado un año, en el Congreso del Estado se cambió la forma, en el cual la ciudadanía pedía la participación para cuestión de transparencia. Entonces, nosotros como municipio tuvimos que acatar lo que el Estado pidió. Entonces, el nuevo acuerdo era, representan, este comité está conformado única y exclusivamente por el Presidente de la Comisión y siete integrantes de la sociedad, para que esto estuviera más transparente. Sí ha habido muchísima poscontrariedad, porque es difícil que se les convoca y que puedan, que vayan los ocho integrantes, los siete más el Presidente, a la Comisión. Y por lo general, bueno, lo que pasaba tanto en el Congreso como lo que ha pasado aquí en el municipio, es que muchos de los que están en la Comisión no asisten y puede haber que no haya coro. Entonces, tiene la facultad el Presidente de nombrar otra nueva reunión dentro de las siguientes 24 horas y se hará la Comisión con los que estén presentes. Si únicamente se presenta la Presidenta de la Comisión, ella puede sesionar sola. Entonces, yo creo que esto sí tiene que tener conocimiento bien los integrantes de esta Comisión, pues para que todo fluya con más transparencia. Entonces, no sé si tienen alguna duda. Sí, Chacho, adelante. No, pues Norma, regidora, eres los ojos de todos nosotros ahí. Efectivamente, anteriormente participaban los regidores de las diferentes fracciones. Yo espero que los miembros de la sociedad que van a estar ahí asistan y participen, pero serán nuestros ojos y sé que harás un excelente trabajo cuidando los recursos de todos los tepatitlenses y utilizando de una forma eficiente y eficaz. Así es que ahí te encargamos mucho. Con su permiso, señora Presidenta. Dios primero, la línea que tenemos de la señora Presidenta es esa, el que cuidemos lo más que se puedan las compras. Es imposible a veces abarcar tanto, porque es mucho lo que TEPA requiere, pero yo pienso que con la ayuda del Consejo Ciudadano, que sí se batalló un poquito en hacerlo, porque sí nos están exigiendo y tienen todo el derecho en exigirnos lo que ellos quieren, porque están para pedir. Estamos tratando de cumplir todas sus exigencias, porque la línea es esa, que lo que esté en nuestras manos, de veras, se haga con mucha claridad, se haga lo más honestamente posible, que tiene que ser plenamente. Pero junto con nosotros, son ustedes que tienen el derecho de avisar y decir, ¿sabes qué? Esto hemos visto y nosotros, en lo que esté en nuestra mano, trataré de componerlo, ¿no? Junto con el Consejo Ciudadano, que les digo, son personas que sí quieren ayudar al gobierno a que se hagan mejor las cosas. Sabiendo que un 100 es imposible, sabiendo que es imposible dar el gusto a todo el mundo, porque hay diferentes opiniones, pero en la cuestión de honestidad, lo más que se puede, de antemano les digo, sí soy la voz de la ciudadanía, soy de Movimiento Ciudadano, soy la voz de la ciudadanía. Yo sí vengo de la vida diaria de la gente de TEPA a estar aquí y a tratar de hacer lo mejor posible las cosas. Gracias y gracias por la confianza de todos. Bueno, entonces, ¿tienen alguna otra opinión? Les pido levanten sus manos si están a favor en aprobar el punto expuesto. Se aprobó por unanimidad. Por mayoría, perdón. Ah, sí, ella lo puede. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la integración del Comité de Decisiones del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de conformidad con la solicitud anexa. Punto siguiente es puntos varios. Les solicito al Secretario General de Lectura el siguiente punto, que corresponde a varios, punto número uno. Sí, con su permiso, este punto número uno de varios es una solicitud por parte de la fracción del Partido de Acción Nacional del regidor Rigoberto González Gutiérrez, mediante la cual solicita turnar a la Comisión de Calles, Tránsito, Estacionamiento y Nomenclatura, la revisión de todos los permisos que se han otorgado para cajones de estacionamiento, tanto para carga y descarga, espacios para personas con alguna discapacidad y vehículos oficiales. Es cuanto. Adelante, regidor Rigoberto. Muchas gracias. Bueno, esta inquietud que les voy a comentar en este punto vario, es una inquietud personal, familiar y de la ciudadanía en general, que durante campaña y antes de campaña y aún después de campaña, te lo externa. Y lo vivimos todos día con día. Y es el tema de los famosos cajones exclusivos de estacionamiento, sobre todo en la zona centro de Tepatitlán. Si ustedes se fijan, hay una infinidad de cajones exclusivos para personas con alguna discapacidad, para carga y descarga, para funcionarios públicos, para emergencias y no sé cuántas cosas más. Creo, y por eso solicito que se turne a comisión, creo que se ha abusado de eso. Creo que, por ejemplo, los temas de carga y descarga, a veces creo que son como espacios particulares del dueño de la tiendita, de negocio, de la empresa, y no, es un espacio público. Inclusive, en el tema de los espacios para funcionarios públicos, son espacios para vehículos oficiales, y lo que más veo son vehículos particulares de los funcionarios públicos. Sería interesante incluso mostrar y dar señales a la ciudadanía, porque antes de ser funcionarios públicos somos ciudadanos, dar señales de que nosotros también, como ellos, sufrimos por la falta de estacionamiento. También le ponemos moneditas a los parquímetros, también tratamos de encontrar y no estacionarnos en lugares que son prohibidos. Hay muchos espacios para funcionarios públicos que creo que deberían de quitarse, igual la comisión lo definirá, como por ejemplo los de la calle Galeana, por ejemplo, dejarla a Santo Romo es así definitivamente para cuestiones de urgencias, de emergencias. Tengo entendido que hay espacios para la Dirección de Educación, para la Casa de la Cultura. Habrá que estudiar bien ese tipo de casos. De hecho, hay un reglamento de estacionamientos, desde la administración del expresidente municipal, Enrique Navarro de la Mora. Creo que también habrá que actualizarlo. Veo y agradezco que a todos nos dieron esta autorización para estacionar nuestro vehículo. Yo en lo personal, y lo he platicado con algunos regidores, se lo voy a poner a mi bicicleta, trataré de no utilizarlo. Yo los invito a que lo utilicemos o lo utilicen cuando sea urgente, pero que si van a ponerse en un parquímetro, pónganle sus cinco pesos o sus diez pesos. Que si van a estar en un espacio donde dice quince minutos, pues nada más quince minutos. Si dice una hora, una hora. Pongamos el ejemplo nosotros. Eso es importante de dar muestras a la ciudadanía de que somos ciudadanos y que la ley y los reglamentos son para todos. Entonces, no utilicemos esto como un tema de impunidad, que es el gran problema que tiene México. Esto, un mal uso de esto, se utiliza de una forma impune. Yo puedo poner en mi coche esto, en otros coches, y ahí nos quedamos todo el día. Entonces, mi solicitud es que se turne a revisión el tema de los cajones de estacionamiento para ver si están dados, si cumplen los objetivos, los requisitos, si no quitarlos, y suprimir cajones para vehículos oficiales, que no son, insisto, vehículos oficiales, son nuestros vehículos o vehículos de funcionarios, servicios públicos del ayuntamiento. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene algún comentario? Yo, la verdad, con permiso de la presidenta, creo que la decisión de la presidenta de hacer esas gafets fue porque estábamos en comisiones todos los días, estuvimos y salíamos corriendo a ponerle a los parquímetros y dejábamos de actuar en la comisión por salir a los parquímetros. Entonces, creo que fue por la necesidad, no por impunidad, fue por la necesidad de la mayoría de nosotros que estábamos desde temprano y no podíamos interrumpir las actividades. Entonces, sí quiero decir que fue a petición de varios que estuvimos ahí por lo que se hizo y también hay que reconocer que fue de voluntad de la presidenta para apoyarnos a que no estuviéramos dejando de actuar en nuestras comisiones. No fue por impunidad. Claro, y además que se quejaron. Hubo días que pagaron hasta 100 pesos de 33 porque tuvieron que estar tres veces aquí y también decirles, las sesiones estas de ayuntamiento son los jueves en la tarde, que es cuando más horas estamos aquí, es cuando no hay mucho tráfico, no hay mucha población que está mucho del comercio cerrado, por eso también lo estamos haciendo en jueves en la tarde y se podría, para que pudiéramos utilizar, puedan utilizar el gafeto, como le quieran llamar, porque sí, si ahorita, por ejemplo, ya tenemos algunas horas, yo creo que sí, sí podrían tener un poco, no de privilegio, pero a lo mejor sí, un poco de tener un lugar donde estacionarse, porque hay veces, a mí en lo personal me tocó estacionar mi carro en alguno de los estacionamientos de aquí cercanos y salir y estar cerrado, porque hay veces que se duraba mucho, pero yo creo que todos tenemos ya la suficiente madurez como para darle un buen uso a ese gafeto. Yo creo que no necesitamos abusar de eso, eso ahora sí ya se los dejo a su criterio, porque también, por ejemplo, el maestro de educación, pues ellos llegan a las 8 de la mañana, muchas veces a las 8 de la mañana, no hay lugar ocupado, pueden estacionarse en algún lugar sin necesidad ni del gafet, ni de poner centavitos, porque llegan temprano y hay lugar para que ellos puedan estacionarse. Pero sí, se los dejo a su criterio de que usen ese gafet de verdad, pues, responsablemente. ¿Alguna más? ¿Alguien más tiene? Lo demás de revisar, perdón, pero lo demás de revisar, sí los cajones asignados y de respetar sobre todo las rayas amarillas, los lugares donde bajan las rampas y de todo eso, sí revisar y todos los lugares asignados que hay para su negocio propio. Claro. Eso sí, me queda muy claro que lo tenemos que revisar. Sí. Entonces, les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda en la siguiente manera. Se autoriza turnar a la Comisión de Calles, Tránsito y Estacionamientos y Nomenclaturas la revisión de los permisos solicitados en el presente punto. Le solicito al Secretario General de Lectura el punto siguiente que corresponde a varios dos. Sí, con su permiso. Este punto es solicitado por la fracción de Movimiento Ciudadano por parte del síndico municipal, el cual presenta un dictamen de la Comisión de Reglamentos mediante la cual solicita lo siguiente. Se aprueba la integración del Consejo de Giro Restringido sobre Vente y Consumo de Bebidas Alcohólicas de este municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco quedando de la siguiente manera. Presidente municipal, síndico municipal, regidor de la Comisión de Mercados y Comercio, regidor de la Comisión de Espectáculos y Festividades, regidor de la Comisión de Movilidad, regidor de la Comisión de Protección Civil y Bomberos, regidor de la Comisión de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, secretario general, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, Contralor Municipal, oficial mayor de Padrón y Licencias, coordinador de Inspección y Reglamentos. Ciudadana Lourdes Martín del Campo Loza, representante ciudadano, ciudadano Juan Francisco Ramírez Montes de Oca, representante ciudadano, y el ciudadano Rafael Hércules de la Paz Fregoso, representante ciudadano. Es cuanto. Aquí, síndico, si nos puedes hacer el uso de la voz, por favor. Gracias. Bien, nos hizo llegar una solicitud de parte del oficial mayor de Padrón y Licencias, donde es necesario la integración del Consejo de Giros Restringidos y Venta de Vías Alcohólicas. Lo revisamos en la Comisión de Reglamentos. La propuesta, a la mejor ustedes, en la integración que ya le dio la licenciada Lucía, secretario general, es, en cuanto al tema de las autoridades, hay unas comisiones que hemos trabajado arduamente en la Comisión de Reglamentos, la propuesta ya está aprobada en la Comisión de adicionar, reformar algunas comisiones, nombres, y sobre todo la creación de algunas, y entre la integración, en cuanto a las autoridades, es el regidor de la Comisión de Movilidad, que se integra a este Consejo de Giros Restringidos, el regidor de Protección Civil y Bomberos, que se integra también, y el regidor de la Comisión de Transparencia y Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, que son los regidores que van a tener también mucho que aportar en este Consejo de Giros. Actualmente, el Consejo de Giros Restringidos no tiene un reglamento, hay una ley estatal que te dice todos los alcances, pero el municipio es quien hace la integración. La propuesta es esta, más aparte, tres ciudadanos, entre ellos están en su dictamen, en breve, el currículum o en breve lo que han realizado ellos y son tres personas, es el señor Rafael Hércules de La Paz Fregoso, además de ser podólogo, él también ya ha estado en el Consejo de Giros Restringidos en el 2012-2015, trae experiencia ya en este Consejo, Juan Francisco Ramírez, que también ha estado en el Consejo de Giros Restringidos en el año 2012-2015, y la ciudadana Lourdes Martín del Campo, que también ha estado en este Consejo de Giros Restringidos 2015-2018. Son ciudadanos que ya saben cómo se trabaja en el Consejo de Giros y que han aportado mucho también para abonar a este Consejo, pero los ciudadanos que creen nada más tienen voz, no tienen voto, son de las cosas que hay que trabajar en un reglamento municipal de regulación para darle más allá, más alcance. Por lo tanto, es la propuesta que se integra, tres ciudadanos ya con nombre, con experiencia y las autoridades que en su momento se van a integrar por los regidores que serán en turno. Esto. No sé si alguien tiene algo que aportar. Sí, regidor. Bueno, yo sé que este punto ya lo debatimos, lo discutimos, muy interesante en la comisión, y como todo en la vida, lo que en la comisión se decida se respeta. Yo no más quiero aportar un poquito más en esto. El tema de los ciudadanos, definitivamente son personas, son excelentes seres humanos, excelentes personas, tienen la experiencia de haber estado en la propuesta, perdón, en el Consejo de Giros Restringidos. Yo nada más y siempre voy a abonar en esto, siempre, siempre. En los temas donde los que tenga que haber ciudadanos, como cualquier tipo de consejo, cualquier tipo de comisión, yo siempre apelaré a que se abra, a que se abra una convocatoria abierta, a implementar la gobernanza, que es gobernados y gobernantes juntos, para tomar las mejores decisiones en beneficio, en este caso, de Tepatitlán. Así como, y siempre felicitaré ese tipo de decisiones, se abrió el tema de los delegados, yo también me gustaría que en todo se abriera a los ciudadanos, con convocatorias claras, abiertas, con los requisitos claros, abiertos, e incluso, incluso poniendo en los requisitos que haya compromiso de parte del ciudadano a estar asistiendo en las reuniones y a participar en las reuniones. Entiendo, es una facultad de la presidenta municipal de, pues en este caso, de decirnos quién es integrar el Consejo de Giros Restringidos, pero sí me gustaría que nos lleváramos al análisis de que donde haya ciudadanos, donde vaya a integrarse ciudadanos, se abran convocatorias abiertas al público en general. Hay mucha gente allá afuera que nos puede ayudar en muchas cosas, hay mucha gente allá afuera que espera que nosotros los tomemos en cuenta, hay mucha gente allá afuera muy inteligente en muchos temas que pueden aportar en beneficio de Tepatitlán. Gracias. ¿Alguna otra opinión? Ok. Les pido levanten sus manos si están a favor en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la integración del Consejo de Giros Restringidos sobre venta y consumo de bebidas alcohólicas de este municipio de conformidad con el dictamen respectivo. ¿Alguien más te ha ido a algún otro punto? ¿Alguien más quiere presentar algún punto? Ok. Entonces, no habiendo más asunto que tratar, se da por terminada la presente sesión y siendo las 7 con 15 minutos hora del día, 18 de octubre del 2018, recordándoles a los ciudadanos integrantes de este honorable Corpo de Edilicio que la próxima sesión con carácter ordinario tendrá verificación el día 1 de noviembre del año 2018 a las 5 de la tarde en el recinto de sesiones de esta presidencia municipal. Muchísimas gracias por su tiempo y buenas noches. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.